Estoy lista para compartir con ustedes una nueva receta. La receta de hoy es una deliciosa torta de manzana hecha en licuadora. Así de práctica, así de rápida. Ustedes para esta receta necesitan tres manzanas. Ustedes eligen el tipo de manzana. Pueden ser manzana israel, chilena, delicia. Pueden ser las tres iguales, las tres diferentes, no importa. De las tres manzanas, van a agarrar dos manzanas, las van a pelar, le van a quitar las pepas y el corazón y la van a picar en cuadraditos. Como lo tengo yo aquí. Y le van a echar el zumo o un limón para que no se ponga negra. Luego, en su vaso de su licuadora, en el vaso de licuadora ustedes van a colocar una manzana que sobró, que le quitaron el corazón y las pepas y la van a picar con cáscara y todo. Y también van a agregar aquí las cáscaras de estas dos manzanas. También agregan aquí tres cuartos de taza de aceite. El tipo de aceite lo deciden ustedes. Yo estoy usando ahora aceite vegetal, pero puede ser aceite de coco, de girasol, lo que tengan. Dos tazas de azúcar, rubia o blanca. También agregan tres huevos. Y todo esto lo vamos a licuar. Bien, bien. En este bol tengo dos tazas de harina preparada, que he cernido con dos cucharaditas de polvo de hornear. Y aquí le estoy agregando lo que licuejo. La manzana con el huevo y el aceite. Y vamos a integrar todos estos ingredientes. Y luego, al final, añadiremos la manzana que teníamos picada con el limón. Y tengamos preparado un molde engrasado y enharinado para poder verter la mezcla. Y su horno debe estar precalentando a una temperatura de 180 grados, porque esta torta de manzana irá aproximadamente entre 45 y 50 minutos. Dependiendo del horno, hay que ir viendo que esté listo. Y como lo saben, introducen un palito de madera o un mando a dientes. Y si sale seco, ya está. Aquí pueden ver la mezcla. Es una preparación rapidísima. No necesitan ser unos expertos o expertas para hacer esta torta de manzana deliciosa, como snack, para un cumpleaños, para una celebración, para lo que quieran. Y ahora vamos a vaciarlo al molde. Con mucho cuidado. Y se va al horno. Como les dije, temperatura 180 grados, más o menos 50 minutos. Pero depende también del tipo de horno. Tienen que ir controlando. A partir del minuto 40, controla. Aquí les muestro orgullosa mi torta de manzana. Demoró en el horno aproximadamente 50 minutos. ¿Qué hice yo para que se vea mucho más bonita? Espolvoríe encima azúcar impalpable y luego canela en polvo. Y le puse unas ramitas cruzadas para darle un toque diferente. He cortado un trozo de esta torta para que ustedes vean la textura que tiene. Esponjosa y húmeda. Y además, el olor es exquisito y eso solo aporta la cáscara de manzana que agregamos a la preparación. Intenta hacer esta receta en casa y te va a agradar. Si no te sale la primera, será la segunda, si no la tercera. Lo importante es que lo intentes. Aquí no hay magia.